Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Siento si escuchas un poco de eco, es que estoy aquí en un frontón. Y nada, soy Luis Martí de Proactivamente y hoy me gustaría aportaros un pequeño consejo para ayudaros a proactivar vuestra mente. En este caso, en el caso de que juegues al tenis, pero bueno, para otros deportes, como siempre, también puede servir incluso para otras actividades más allá del deporte, ¿vale? Pero bueno, yo os lo digo desde el deporte que es mi área preferida, ¿vale? Entonces nada, vamos a hacer ahora un ejercicio que os ayudará cuando estáis entrenando, por ejemplo, cuando estáis haciendo fijos o cuando estáis haciendo carros, cuando se están tirando bolas y estáis golpeando. Normalmente la mente es muy difícil que se enfoque en una sola cosa a la vez, con lo cual a veces acabamos bloqueándonos o dispersándonos, porque a lo mejor estamos golpeando la bola y sabemos que algo no lo estamos haciendo exactamente de forma correcta, pero no sabemos muy bien el qué. Entonces es importante enfocarnos en una sola cosa a la vez. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Os voy a enseñar un sencillo ejercicio que luego vosotros podéis ir aplicando exactamente igual o de otra forma parecida que se os ocurra. Y bueno, se trata de esto, de enfocarnos en una cosa a la vez. Entonces cuando estamos golpeando es importante que nos fijemos en solo un detalle, que le demos esa información a nuestro cerebro, porque si empezamos a decir, oh mira, es que estoy haciendo mal esto, 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 esa información no es suficiente y no es específica, con lo cual al final nuestra mente se va a perder y se va a dispersar, ¿vale? Entonces aquí en el ejemplo vais a ver como justo antes de golpear la bola voy a enfocarme en un aspecto muy concreto, ¿vale? Y ese aspecto lo voy a ir diciendo justo antes de golpear, durante varias repeticiones, hasta que mi mente lo vaya automatizando, ¿vale? Y que el juez interno nuestro, nuestra columna izquierda, se quede un poco como distraída, ¿vale? Digámoslo así, como más que distraída sería ocupada con otra cosa y bueno, pues así estaríamos mucho más enfocados en nuestro objetivo de mejorar ese aspecto concreto, ¿vale? Venga, espero que os sirva. Un abrazo. Vale, aquí como veis, lo estoy exagerando para que se vea claro, lo que me está faltando es terminar el golpe, ¿vale? Es decir, me estoy quedando aquí y no estoy acompañando la bola, con lo cual me está faltando fuerza, ¿vale? Me está faltando ahí ese acompañamiento para poder dirigir la bola mejor y darle un poquito más de potencia, ¿vale? Entonces ahora lo que voy a hacer es, como lo que yo quiero mejorar es la terminación y ya lo sé, me voy a centrar en eso. Justo antes de golpear voy a decir terminación, 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 para evitar también que esos pensamientos negativos empiecen a entrar en mi mente y me empiecen a, bueno, pues a perjudicar, ¿vale? Venga, vamos a ello. Tengo que hacerlo hasta que lo haya automatizado. Terminación, 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 ¿vale? Es un ejercicio muy sencillo que podéis aplicar. Bueno, en este caso yo lo estoy haciendo en el frontón, pero podéis hacerlo obviamente cuando estéis entrenando. Si practicáis otros deportes, pues obviamente cambiaría el aspecto a focalizar, pues por ejemplo, si jugáis al fútbol, pues sería, por ejemplo, golpear con el empeine, ¿no? En lugar de golpear con la puntera, por ejemplo, ¿no? Entonces sería justo antes de golpear la pelota, antes de chutar, pues diría empeine, ¿no? Y así, muchas veces, hasta que lo haya automatizado y deje de criticarme a nivel mental, ¿vale? Sí que deje de estar reprochándome todo el rato el error que estoy cometiendo. Y me estoy enfocando en aquel aspecto que quiero mejorar, ¿vale? Venga, espero que os sirva. Un abrazo fuerte. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que te suscribas a mi canal. Así podrás estar informado o informada de todos los vídeos que vaya subiendo. Y si quieres acceder a más recursos gratuitos de este tipo, te invito a que vayas a mi página web www.luismarty.com. Muchas gracias.